El siguiente programa es una presentación de Ministerios En Línea, dedicados a la evangelización y edificación del Cuerpo de Cristo. En Línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te ha alabado. Estamos en guerra, sosteniendo una lucha que no tiene tregua. ¿Qué tan consciente estamos de aquello? ¿Qué tan preparados estamos para enfrentar esta guerra que no para? El Señor nos entrega las herramientas y es importante que usted y yo conozcamos cómo es que trabaja el enemigo. Hemos revisado lo que le ocurrió al Rey David. Hemos visto también cómo fue esa conversación entre Satanás y Eva y que Eva fue atraída a poder comer de ese fruto que no le pareció malo, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Es fundamental hoy para vivir en victoria, para detectar, para detectar, eliminar, erradicar las artimañas del enemigo, conocer cómo es que trabaja este enemigo real. Por cierto, recuerde usted que encontramos pasajes en las Sagradas Escrituras, incluso, donde Jesús, como nos enseña Mateo capítulo 4, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. La tentación es real. El enemigo es real. Luchamos contra enemigos reales en el mundo espiritual. Y es importante y fundamental que usted y yo tengamos el discernimiento, sepamos detectar tempranamente esas artimañas, esos planes destructivos del enemigo y que nosotros podamos vivir como enseña la palabra, no solamente como victoriosos, sino que como más que vencedores. En el cielo Eres grande Dios Eres grande Dios Adentrémonos entonces en materia Vamos a la palabra del Señor Quisiera citar para comenzar dos versículos de la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6 versículos 11 y 13 Dice así la palabra del Señor Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo y dice el versículo 13 así Por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes Escuchó bien ¿Ah? Es la palabra del Señor Sigamos con nuestro estudio con nuestra reflexión cómo detectar las amenazas del diablo esos planes que él tiene para destruir esos planes que él tiene con la finalidad de una u otra forma de que usted y yo nos desenfoquemos y no cumplamos la labor el rol el propósito que Dios tiene para nosotros ¿Sabe? que quisiera antes de avanzar que recordemos recordemos y mantengamos algunos términos por ejemplo ahí en Génesis 3 vimos que en el versículo 1 la Biblia dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de ahí quisiera que destaquemos la palabra astuta bien ahora ¿Qué es la astucia? la astucia ¿Sabe? es una habilidad hábil para engañar o evitar el engaño dice el diccionario para lograr artificiosamente cualquier fin la serpiente era astuta el enemigo es astuto entonces habla de una habilidad que tiene para engañar en este caso ¿Bien? ahora vamos a lo que Pablo también nos enseñaba ahí en la segunda carta de Corintios en el capítulo 2 versículo 11 ¿Se acuerda lo que decía ese versículo? para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones dos términos que quisiera que destaquemos de ahí esto es nada más para refrescar lo que ya hemos visto a ver ventaja y maquinación ¿qué vendría siendo ventaja? superioridad o mejoría de alguien o algo respecto de otra persona o cosa superioridad o mejoría de alguien o algo respecto de otra persona o cosa ganancia anticipada que un jugador concede a otro para compensar la superioridad que el primero tiene o se atribuye en habilidad o destreza ventaja dos palabras importantes que bueno es el señor que nos dejó esto en las sagradas escrituras para que usted y yo también estemos atentos el apóstol Pablo dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones bien y ya dijimos también lo que significa maquinación maquinación es proyecto o acechanza artificiosa y oculta dirigida regularmente a mal fin dos términos importantes y como decíamos el apóstol Pablo no dice no ignoro sino que en esta carta los corintios dice no ignoramos está en plural quiere decir que la iglesia también tenía esta cualidad de saber detectar saber identificar cuáles eran los movimientos que podía hacer el enemigo obviamente para cumplir con lo que él sabe hacer por excelencia a robar destruir matar bien y en este caso la amenaza estaba para la iglesia Pablo por eso se adelanta y que importante es conocer estos dos términos ventaja y maquinación el enemigo busca sacar ventaja y es importante que nosotros cerremos todo tipo de posibilidad para que el enemigo saque ventaja porque donde pueda sacar ventaja sabe lo que va a hacer va a destruir va a hacer daño por eso tenemos que estar alertas atentos velando y orando como lo dijo nuestro amado señor jesucristo estamos en guerra nuestro adversario el diablo busca destruir estorbar arruinar los planes de dios y lo hemos comprobado en las sagradas escrituras como lo hizo desde un comienzo de la humanidad con eva lo revisamos ahí está en génesis capítulo 3 si usted quiere volver a leerlo o si no lo ha leído lo pueda estudiar sabe una de las claves para ser más que victorioso porque eso dice la palabra que nosotros somos más que victoriosos y victorioso porque viene de victoria no cierto de ganar algo de ser victorioso sabe una de las claves entonces para ser más que vencedor es conocer lo que la biblia nos enseña ya que es ella misma que nos advierte de una lucha espiritual y qué quiere decir eso de una lucha espiritual sabe que es una lucha que no es contra personas es importante eso también no es una lucha contra alguna persona en particular la biblia dice que no es una lucha contra carne ni sangre sino que es contra espíritus demoníacos que pueden llegar a influir que pueden llegar a poseer alguna persona bien porque el enemigo necesita también de alguien que le dé esa cabida para poder trabajar para poder obrar se acuerda usted de ese pasaje cuando está Jesús con Pedro y y es el propio señor Jesucristo que reprende al diablo cuando Pedro le dice ni tal te acontezca como querer privar como querer de alguna otra forma limitar el propósito de Jesús por el cual él vino a la tierra como que Jesús no llegara a la cruz entonces que lo que hace el señor Jesucristo reprende al diablo en ese momento es el diablo el que como decimos a veces vulgarmente metió la cola por eso el enemigo necesita necesita también de alguna persona para poder cumplir de sus fechorías de sus planes entonces sabe por qué es tan interesante entonces conocer esto porque a veces podemos nosotros llegar a creer que hay personas y atacar a las personas cuando tienen alguna especie de rechazo o persecución hacia nosotros y en realidad no son esas personas sino que es el espíritu maligno como el demonio que está influyendo en esas personas al enemigo le gusta confundir las mentes al enemigo le gusta de una u otra forma sabe él como decíamos quiere entorpecer los planes de dios y perdemos el tiempo cuando nosotros creemos que esto es algo personal con esa persona que nos está atacando porque lo que tenemos que hacer es recordar lo que nos dice la palabra de dios ahí en efesios capítulo 6 versículo 12 y aquí hay algo sumamente poderoso potente para poder analizar y aprender mire lo que dice la escritura dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne lo está diciendo la biblia atención sino contra principados contra potestades contra contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes y aquí hay algo potente para aprender hoy fíjese que la lucha espiritual es real por eso que cobra tanto sentido tanto valor que usted y yo estemos conscientes de aquello porque el enemigo no quiere que usted esté consciente de esto porque si la lucha es espiritual entonces se pelea con armas espirituales no se pelea de otra forma y más adelante vamos a ver también lo que el apóstol Pablo dice no en este programa por cierto entonces mire lo que dice la escritura se lo quiero leer una vez más para que podamos internalizarlo en este detalle que nos da las sagradas escrituras respecto como es una verdadera jerarquía del reino de las tinieblas con la cual nosotros luchamos ellos tienen estrategias ellos tienen planes ellos muchas veces ocupan diversos medios los medios de comunicación para traer esos mensajes y llegar al alma de las personas porque eso es lo que quiere satanás controlar el alma y usted y yo cuando hemos recibido a jesucristo como nuestro salvador satanás perdió el dominio sobre nosotros porque nos cambiamos de reino porque satanás es el príncipe de las tinieblas bien pero cuando nosotros salimos de ahí aunque el diablo trató de hacer todo lo que estaba a su alcance para que no perdiera él el dominio sobre nosotros sobre nuestra familia cuando nosotros salimos de ahí nos convertimos en acérrimos enemigos del enemigo y si bien es cierto él perdió el dominio sobre nosotros pero no se queda de brazos cruzados sino que empieza a atacar quiere destruir no quiere que usted y yo sirvamos al señor con libertad y para eso el enemigo cuenta con un ejército llamémosle así cuenta con una jerarquía de espíritus que tienen diversos rangos en el mundo espiritual mire que interesante lo que estamos conversando y que bueno es que podamos tener discernimiento de esto porque no es un juego la lucha espiritual porque si bien es cierto como decíamos el diablo perdió el dominio sobre nosotros cuando recibimos aceptamos a Jesucristo pero él no se quiere quedar de brazos cruzados ahora él quiere que nosotros de una u otra forma nos desenfoquemos y muchas veces eso es lo que el enemigo más se esfuerza en hacer no que usted deje de asistir a la iglesia sino que usted y yo nos desenfoquemos por eso que el enemigo busca a través de diversas estrategias introducirse al interior de la iglesia crear contienda crear divisiones porque cuando nos desenfocamos dejamos de ser efectivos cuando dejamos de orar dejamos también de ejecutar el poder la autoridad que Dios nos dio porque quiero decir eso no buscamos bajo ningún término cuando estamos hablando de esto exaltar la figura del enemigo no pero si estar conscientes en lo que la Biblia nos enseña pero el Señor también nos ha dado autoridad sobre todos nuestros enemigos estos enemigos que están mencionados acá en las sagradas escrituras mire porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino uno contra principados aquí el apóstol Pablo el Espíritu Santo lo está inspirando a él para que nosotros tengamos dentro de las pocas oportunidades o de las pocas escrituras que sale tan claramente señalada esta jerarquía espiritual del reino de las tinieblas aquí tenemos esta escritura para aprender porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino uno contra principados dos contra potestades tres contra los gobernadores de las tinieblas de este ciclo sabe que esto lo podríamos traducir de la siguiente forma contra gobernadores mundiales de este mundo se da cuenta contra gobernadores mundiales de este mundo insisto estamos hablando de la lucha espiritual son gobernadores en el mundo de las tinieblas pero son gobernadores mundiales por eso no le llama la atención que hoy día se estén impulsando agendas que atentan precisamente contra los valores señalados en las sagradas escrituras los valores que Dios nos enseña pero que no solamente se haga en una nación sino que se haga en varias naciones del mundo ha pensado en eso sabe porque esta lucha espiritual tiene gobernadores mundiales ahí en el reino de las tinieblas que están queriendo interferir introducirse de una u otra forma gobernadores mundiales pero sabe que nuestro Dios es Dios del universo nuestro Dios es más grande nuestro amado Señor Jesucristo venció a todos sus enemigos lo declara la Biblia ahí en la carta que se escribe a los colosenses pero mire que interesante esto contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo dijimos 3 y 4 contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes sabe que esto está bueno analizarlo porque me recuerdo de esa oportunidad cuando está Daniel se acuerda usted de ese pasaje de Daniel estaba orando donde es que se produce esa lucha para que las oraciones de Daniel no recibieran la respuesta con anterioridad y pasan 21 días y llega el ángel y le dice a Daniel que sus oraciones habían sido escuchadas desde el primer día hay una lucha que se desarrolla sabe donde es ahí en las regiones celestes las huestes de maldad operan en el cielo en una parte del cielo para que usted se dé cuenta y también hay que decir que el diablo no es omnipresente no está en todo lugar pero tiene sus trabajadores tiene a esos demonios que están trabajando que están operando que están queriendo traer discordia que están queriendo destruir los hogares la familia que está tan amenazada en este tiempo de donde usted cree que vienen esos ataques vienen de esta jerarquía que señala el apóstol pablo que nos enseña de cómo es que opera el reino de las tinieblas es una lucha real es una lucha que no conviene bajar el perfil o hacer como que no existe sabe por qué porque es real porque es real porque si no nos preparamos si no ocupamos las herramientas las armas que el señor nos dio podemos llegar a ser presa fácil del enemigo dice la biblia vestidos de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo ahora sabe es importante atender lo que el señor nos está hablando vestidos de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo por tanto toma toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo nos dice que hay que relajarse nos dice que hay que cruzarse de brazos dice habiendo acabado todo estar firmes sabe dice que debemos vestirnos de toda la armadura de dios está detallada ahí en efesios 6 si usted lo quiere revisar lo quiere ver nosotros no podemos hacerlo por temas de tiempo sabe y habla aquí en el versículo 11 de efesios 6 acabo de leer el versículo 11 y el versículo 13 habla en el versículo 11 de acechanzas que es lo que señala la palabra cuando dice acechanzas o acechanzas sería el término para buscar dice engaño o artificio para hacer daño a otro la palabra del señor nos enseña que usted y yo tenemos que estar preparados que usted y yo tenemos que tomar la armadura que dios ya nos dio las herramientas las armas para poder luchar contra el diablo porque eso dice la escritura fíjese lo vimos al comienzo en esos versículos dice que nuestra lucha se acuerda porque no tenemos lucha así dice literalmente porque no no tenemos lucha sabe aquí está haciendo referencia como a una batalla cuerpo a cuerpo por eso que es importante que estemos conscientes por eso que es importante que usted y yo tomemos las herramientas las armas que el señor nos dio sabe para qué como dice la escritura por tanto tomad toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y si lo fue te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio desde ya contamos con tus oraciones para comunicarte con nosotros lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro whatsapp más 549-2604-204282 o a nuestro correo electrónico enlineaministerios arroba yahoo.com.ar recuerda que en nuestro canal de youtube hay más predicaciones para ti gracias por estar con nosotros que dios te bendiga ministerios en línea dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de cristo de cristo de cristo de cristo Gracias.